Militaba el año pasado en el club recta final tenis de mesa, pero bueno, como os había comentado, teníamos previsto realizar un cambio de la sección, que pasaría a llamarse a Luarca tenis de mesa después de haber conseguido el ascenso a primera división nacional. Estamos con las ligas ya más o menos preparadas, vamos a tener un equipo en segunda división nacional, un equipo en primera división nacional, con el nombre evidentemente Luarca tenis de mesa, y nada, empezando ya a funcionar lo antes posible. Ya estamos con los entrenamientos y nada, ahora estamos en proceso de buscar todo tipo de patrocinadores que nos puedan echar un cable para comenzar la temporada, ya que al tener dos equipos participantes en la Liga Nacional, pues el gasto, como quien dice, se multiplica por dos. Fui el fundador del Luarca tenis de mesa, y posteriormente el quien trajo y llevó a Luarca los campeonatos de España, tanto absolutos como juveniles e infantiles, en cinco ocasiones. Habíamos llevado el equipo, las cotas que nosotros preveíamos en su día, ascendimos el culo a la primera división, y en cierta ocasión ya llegamos a llevar el equipo a la división de honor. Esto fue en el año 95, que no había dinero para lograr, no ya la participación, sino incluso participando la permanencia, que era a lo máximo que podríamos aspirar. Necesitábamos de aquellos medios económicos, hay que decir, así funciona en realidad el deporte. ¿Cómo solucionamos esto? Nos marchamos con el equipo Oviedo, hablamos entonces con el equipo de Gabino de Lorenzo, y nos dijeron, sí, sí, si venís aquí, os damos una subvención, os proporcionamos local de juego, y todo lo que necesitáis. Así lo hicimos, y hemos estado casi 15 años ahí metidos en Oviedo, hasta que llegó el crack de las ayudas económicas, y entonces llegó un momento que no podíamos hacer frente, y dijimos, lo dejamos, dejamos, nos dimos de baja, entonces estábamos en primera, acabábamos de descender de la división de honor, por esas razones que nos habían ido acortando los presupuestos, y como nosotros teníamos jugadores profesionales, teníamos extranjeros jugando en el equipo, y otra serie de jugadores nacionales de primer nivel, pero había que pagarles una ficha, y no podíamos llegar a ello, aparte de la vivienda que había que proporcionarles en Oviedo, y todas estas circunstancias nos hicieron dejarlo. La sorpresa la hacen los, digamos, exjugadores del Huarca Tenis de Mesa, de la zona que se había unido con uno de nuestros jugadores, que era Luis El Paredano, conocido, que era el fundador y el presidente del recta final, había sido ya jugador desde casi, desde el inicio del Tenis de Mesa del Huarca, entonces empezaron a funcionar con ellos. ¿Qué ocurrió? Pues lo mismo que nos había pasado a nosotros, al parecer no había medios económicos, y dijo, no puedo sostener un equipo en primera división nacional. Yo estaba fuera ya totalmente de lo que es el Tenis de Mesa, lo había dejado, y entonces me llamó Salvador, me dice, oye, ¿y este problema qué tal nos hemos reunido, y a ver si tú podías ponerte al frente de esto y que no se vaya al garete ahora que tenemos niños, hemos conseguido esto y tal? Me convenció, dije yo, bueno, pues nada, vamos a hacerlo, y no hace falta fundar ningún equipo ni nada, porque yo tengo, soy el propietario del Huarca Tenis de Mesa, lo mismo que lo soy del Oviedo Madrid Tenis de Mesa, que estaba jugando, como digo, en la división de honor, dije, soy el propietario, tengo las escrituras, o sea, que lo único que tengo que hacer es abrir la, digamos, el club otra vez en Huarca, y que Luis nos ceda los derechos de la plaza de primera división, tendremos que hacer la documentación oportuna, notariales, escrituras notariales y tal, y hacemos esto, dije, y además os voy a hacer un regalo, porque como me di de baja, con el equipo en primera división, tal, me descendieron a segunda, y resulta que tengo un equipo, tengo el equipo y una plaza de segunda división, dije, ya tenemos hecho eso, yo mismo me vendo a mí mismo la plaza del Oviedo Tenis de Mesa, el Huarca Tenis de Mesa, y tenemos la plaza de primera, que Luis me la vende a mí, y entonces ya todo completo, hacemos primera división, una segunda división para los jugadores, que no alcanzan el nivel para hacer estas ligas todavía, pero que en su día pensamos y esperamos que lo alcanzará, y luego ya continuamos con los equipos, las categorías inferiores, la escuela de Tenis de Mesa, etc. Y aquí estamos ahora, pues, esperando poder llegar a alcanzar las cotas que habíamos alcanzado, no ya solamente con el Varca Tenis de Mesa, sino incluso con lo que era el Oviedo, Madrid, Tenis de Mesa. Gracias.